Yo sé que por la noche de una estrella me mira Usted se fue para el cielo, niña mayora y sufrida Usted se fue para el cielo, niña mayora y sufrida Para la vieja, yo le canto desde aquí Es una vez que prometí Sambita hice la primera, pa' que se vuelve de mí Sambita hice la primera, pa' que se vuelve de mí Para que te recuerde, para intento todo eso Y esta otra samba saldeña, justa, pantora, garay, se llama bella Dice así de esta manera, no fue intentado Por ser el día de la madre, estamos cantando un poco de todo Venga acá, la doña Catalina, doña Cata ¿Cuántos años tiene? 90, 91 95 años ¿Va a cumplir 95? Tomá, pa' ustedes que no saben si van a... Llegan los 60 como nosotros ¿Por qué no me cambian de borracho? ¿Entendente? ¿No hay como cambiar otro borracho por eso? Lo dejé borrando madre, pero no cambió ¿Cómo dice? Abuela mía Abuela mía Abuela mía ¡Suscríbete al canal!